Sean bienvenidos a quees.com, donde puedes conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Sandra y te acompañaré en este video. En el tema de hoy hablaremos sobre qué significa soñar con mojarras, vivas o grandes. Pero antes te invito a visitar nuestra página web que está aquí abajo en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con mojarras vivas o grandes? Los peces y comida en sus sueños. Soñar con mojarras vivas puede tener diferentes significados dependiendo del contexto y los detalles del sueño. En general, los peces en los sueños suelen estar asociados con la tranquilidad, la paz interior y la prosperidad. Si en el sueño las mojarras están en un ambiente natural, como un río o un lago, y están nadando libremente y en paz, puede ser un signo de armonía y equilibrio en tu vida. Puede indicar que te encuentras en un momento de tranquilidad y estabilidad emocional. Si en cambio en el sueño las mojarras están atrapadas en una red o en un ambiente cerrado y limitado, puede ser un indicio de que te sientes atrapado en alguna situación o problemas en tu vida y necesitas liberarte de ello. En cuanto al agua del lugar donde se encuentran las mojarras, si está cristalina, puede simbolizar la claridad y transparencia en tus relaciones y decisiones. Mientras que si está sucia o turbia, puede indicar confusión, incertidumbre o problemas emocionales que necesitas resolver. La cantidad y el tamaño de las mojarras en el mundo anílico de los sueños, pasa a tener un significado e interpretación muy positiva en nuestra vida. Al momento de soñar con mojarras vivas grandes, tomamos como presagio de que se acercan a la vida momentos de abundancia en grandes cantidades. Si nos encontramos en la situación en la cual vamos a agarrar mojarras, nos revela que poseemos una gran gestión emocional y que además sabemos cómo controlarnos en situaciones de estrés. Otro significado que se le da al agarrar estos peces es que tendremos excelentes noticias en la proximidad. Las mojarras fallecidas anuncian grandes oportunidades a la propia vida, pero si no somos lo suficiente atentos, la perderemos y nos arrepentiremos por un largo tiempo. Si estas suelen ser grandes, pues hace referencia a todas aquellas oportunidades que dejamos pasar por nuestros cuidados. No obstante, podemos hacer mención de la cultura culinaria que gira en torno a las mojarras fritas. Presenciarlas dentro de los sueños revela la propia fortaleza, ambición y contundencia que tenemos en el momento de tomar una decisión que requiere una gran fuerza de voluntad. Dentro de nuestro grupo social, en la gran mayoría de casos, somos nosotros quienes tomamos el liderazgo y las decisiones en conjunto con las experiencias. En cualquier caso, el sueño con mojarras vivas puede ser un llamado a la reflexión sobre tu vida y sus relaciones, y a buscar la libertad, la claridad y la armonía en ellas. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda u otro sueño que quieras compartir con nosotros para saber su significado, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Un saludo y adiós.